y que quieren a su pueblo, porque ustedes se van a dar cuenta, aquí yo no tengo interés con nadie, a todos los escuché, volví a dar esa oportunidad hoy y ustedes decidieron y yo hago lo que ustedes digan, entonces compañeros, vamos a avanzar. Gracias por ver el video. Gracias. 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 como tradicionalmente han sido los usos y costumbres, sistemas normativos indígenas. De la comunidad presentando su credencial director en original o en su caso su acta de nacimiento en original perteneciente al municipio de San Miguel, Intiapa y anotándose en la lista de registro que proporcionará previamente al comisionado municipal. Para el caso de las personas que radican fuera del municipio sólo se les permitirá votar, para ello deberá presentar previamente ante la mesa de registro su credencial director o acta de nacimiento en original con homicidio dentro del territorio municipal de San Miguel, Intiapa. Si se tuviese alguna duda respecto a un ciudadano o ciudadana que radique fuera de la cabecera municipal o en su caso que no presentara alguno de los documentos mencionados previamente la Comisión de Ciudadanos y Ciudadanas de San Miguel, Intiapa determinará lo conducente. Cuatro, orden del día para la asamblea ordinaria de elección, registro y o pase de lista de asistencia, declaración del coro legal, instalación legal de la asamblea y aprobación del orden del día, aseguramiento de la mesa de los debates, presidente, presidenta, secretario o secretaria y los escultadores que destine la asamblea, elecciones extraordinarias de las nuevas autoridades del municipio de San Miguel, Intiapa para el periodo de dos mil veintidós, dos mil veintitrés, dos mil veinticinco, clausura de la asamblea, cinco, requisitos de elegibilidad, para ser electo o electas y tratándose de una elección extraordinaria por esta única ocasión se requiere haber cumplido con los siguientes requisitos, mujeres, mayores de dieciocho años, originarias del municipio, tener una residencia mínima de seis meses en el municipio, por esta única ocasión y tratándose de una elección extraordinaria y por acuerdo de asamblea general, a las mujeres no se les pedirá haber cumplido algún servicio. hombres, mayores de dieciocho años, originarios del municipio, no tener antecedentes penales, tener una residencia mínima de seis meses en el municipio, para ser presidente, síndico o regidor, propietario o suplente, por acuerdo de asamblea deberán mínimo, tener mínimo tres cargos cumplidos para el día de la elección extraordinaria. En cumplimiento a los acuerdos de la asamblea previas, no podrán ser electas las personas que se encuentren desempeñando algún cargo o servicio que se les haya encomendado con alteración por la asamblea. Seis, procedimientos de la votación. Uno, respetando las prácticas tradicionales del municipio, la votación será de forma libre y amarrasada. Dos, la designación de las personas a ocupar cada uno de los cargos será por terras. Siento obligatoria la paridad de género en la integración del cabildo municipal. Tres, la paridad de género se da en cumplimiento al decreto 1511 que dejó firme la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su sentencia emitida el 13 de marzo del 2023. En consecuencia, al ser un total de 14 espacios dentro del cabildo, la sabiduría de la elección extraordinaria en San Miguel Pitiapa deberá postular por lo menos tres hombres propietarios con sus respectivos suplentes. Tres mujeres propietarias con sus respectivas suplentes y un cargo agonacional en fórmula vista, mujer, hombre o viceversa. En cualquiera de los espacios o carteras que la asamblea determine. Cuatro, la mesa de los debates a través de los disfrutadores designados vigilará y portará la votación emitida para cada cargo a elegir por los asambleístas de San Miguel Pitiapa con la finalidad de dar certeza, legalidad, transparencia, independencia e imparcialidad al proceso de elección extraordinaria. Cinco, al término de la votación y una vez que se obtuvieron los resultados, los integrantes de la mesa de los debates en coordinación con el Comisionado Municipal levantarán y firmarán el acta de asamblea general extraordinaria en la que encontrarán los resultados obtenidos por los ganadores de las terras que participaron para ocupar un cargo del dictamen municipal. Seis, posterior a ello, el Comisionado Municipal a la brevedad posible, a la brevedad posible, remitirá toda la documentación de la elección extraordinaria ante el Instituto Tratado Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca para su debida validación y expedición de la constancia respectiva a las nuevas autoridades. Siete, de las prohibiciones. Uno, en todos los momentos de deberá respetar los usos y costumbres del municipio de San Miguel Pitiapa. Queda estrictamente prohibido la injerencia o intromisión de cualquier partido político, así como de cualquier persona que utilice un partido político para hacer propaganda o promocionarse aprovechando que se llevará a cabo la Asamblea General de Elección Extraordinaria, con el objetivo de incidir en la voluntad y voto de los asambleístas, el día en que se lleve a cabo la elección de los nuevos concejales. En caso de no acatarse a lo anterior, la Asamblea determinará la sanción aplicada.